Hoy miércoles 16 de noviembre en Portada TP, constata Ministra de Educación Enaelsa Velázquez Cobiella preparativos para el inicio del curso escolar en la provincia. Otorgan a Pinar del Río la sede de la celebración nacional por el Día de la Cultura Física y el Deporte y conocerá las principales noticias que comparte hoy en Internet la prensa pinareña. La ministra de Educación Enaelsa Velázquez Cobiella constató en Pinar del Río la marcha de la recuperación en las instituciones del sector que fueron afectadas por el huracán en el municipio Cabecera y Consolación del Sur. Durante su visita chequeó los preparativos para el inicio del curso escolar 2022-2023, el venidero 28 de noviembre. La periodista Roxana Yamazares González con la información. Aquí se está haciendo un esfuerzo muy grande, incluso se están aportando recursos para nosotros poder avanzar en la recuperación de las escuelas, que en estos momentos es la prioridad. Ya hay 79 escuelas que han sido recuperadas. Hemos insistido en agilizar un poco más las escuelas donde los niños están reubicados en casas de vivienda, porque bueno, hay otras escuelas que están trabajando en su mismo centro, aunque ha tenido afectación, se han reubicado en otro centro y bueno, ahí naturalmente hay menos dificultades. Vamos a revisar ahora qué publica la prensa provincial en internet. En Telepinar, en Pinar del Río, voluntad de elegir. En el periódico Guerrillero, proyectos que cambian el panorama. Y en la página de Facebook de Radio Guamá, efectúan taller nacional de atención ciudadana. Pinar del Río será la sede del acto nacional por el Día de la Cultura Física y el Deporte, a celebrarse el 19 de noviembre. En consonancia con la efeméride, tendrán lugar varias actividades en todo Vuelta Bajo, según informó la Dirección Provincial de Deportes. En la cabecera provincial se realizarán exhibiciones de diferentes manifestaciones deportivas y recreativas, así como intercambios en los barrios con la participación de los factores de la comunidad. Además, las calles principales de la ciudad tendrán el agasajo por la fecha. Por hoy ponemos punto final. Muchísimas gracias por acompañarnos. Le esperamos mañana al mediodía. Recuerde, hay más noticias por Telepinar a las 5 y 30 de la tarde. Nos vemos.